Es este cambio de un modelo neoliberal en donde no había derechos, sino que todo se consideraba mercancía o privilegio. La educación como privilegio, mercancía, la salud, la vivienda y todos los derechos. En este caso no solamente se reconocen los grandes derechos como la salud, la vivienda, la educación, sino también se han generado nuevos derechos en nuestro país que están establecidos en la Constitución, que es el derecho a una pensión digna al adulto mayor, el derecho también a que los jóvenes tengan oportunidades a través de Jóvenes Construyendo el Futuro y muchos otros programas sociales que lo que buscan es generar igualdad y oportunidades para todos y estrechar la mano a quien menos tiene. Por el bien de todos, primero los pobres, como dice el presidente López Obrador. Lo segundo es también el derecho a tener una cuenta bancaria, porque los bancos comerciales en general se orientan a un sector de la población. El tener sucursales bancarias cerca de la ciudadanía, en donde no existen, pero además tener la posibilidad de tener una cuenta de un banco de bienestar, abre una posibilidad también muy grande para todos aquellos, no sólo que reciben los programas sociales a través del recurso que viene desde abajo y potencia la economía, sino que también abre una gran posibilidad para las familias que reciben estos recursos. Y la tercera pues es este gran acuerdo, esta unión que hay entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México. Venimos luchando desde hace mucho tiempo y para nosotros esta transformación es parte de lo que representamos en la ciudad. Estos espacios los estamos abriendo en espacios que son del Gobierno de la ciudad en general y que estamos abriendo estas posibilidades, que junto con las becas del bienestar para niños y niñas y otros programas que desarrollamos en la ciudad como pilares, son parte de esta gran apertura de los grandes derechos a los habitantes de la Ciudad de México. Así que muchas gracias, Presidente, por esta gran inversión que está haciendo en la ciudad, que va, como usted dice, de abajo para arriba. Muchas gracias. Pedimos la palabra a la directora.